El desierto de Atacama El desierto de Atacama, para algunos, no más que una estadística interesante, el desierto más seco del mundo, apenas unos milímetros la lluvia caída anualmente. Para otros, un magnífico espacio expresivo, donde las vacas vuelan, balan las ovejas, y resplandece el pacto. El desierto de Atacama Otros, inquietos en sus juegos, desmenuzan la fragilidad del insecto nocturno. Aquellos se han puesto a esperar el pasar del peregrino gris, de los viajes incompletos. Los insistentes se convierten en febriles sirvientes de la novedad que les aguarda. Cuando tenía diez años, fui a buscar en una ocasión a mi padre a una cantina del viejo Cobiapó. Al entrar, lo vi a través del humo acompañado de unos hombres que eran sus amigos, los cuales vestían ropa sucia como de otro siglo. Se escuchaba música fuerte y las mujeres que atendían eran unas gorras muy coloridas. Mi padre muy alegre me abrazó y presentó ante sus amigos para luego comprarme mi refresco favorito. El ambiente era de fiesta, algunos cantaban, otros reían. Luego de un rato le dije que era hora de irnos. Cuando estábamos en la calle le pregunté si todos sus amigos eran bandidos. Él rió extensamente para luego quedar en ese silencio ensenismado, muy característico suyo. Recuerdo que caminando ya a casa y sujetando a mi padre para que no cayera, sentí un gran orgullo de que él, sus amigos y yo estuviéramos fuera de la ley. Quédese quieto. Jamás diga no. No, esa palabra no existe. Deje que otro se mueva por usted. Deje que otro hable por usted. Acoja al titiritero de turno. Pégese a su regazo como un niño miedoso. Mire siempre al horizonte. Trate de no respirar. Si puede, ponga cara de palo. Deje que lo usen. Deje que lo abusen. Con estos prácticos consejos, ¿llegará tan lejos? Que tal vez sea el único que desde una colina vea como cae el mundo a sus pies. Completo. Literalmente. No entregué mi corazón, ni creé lazos con nadie. De este a oeste alcé las más diversas banderas. Nunca tenía nada en la vida. Mis pasos se abrieron también a otras huellas. Y me alejé de los árboles, de la lluvia y los ancestros. Sin embargo, nunca la soledad fue tan cruda como esta noche, sentada frente a mi sombra, sin palabras para crear un poema. La fragilidad de las cosas tres. La cascada de la vida golpea incesantemente a la piedra de la muerte. Y un abismo inexplicable rodea las paredes de esta ciudad. Paso cansado, entre miradas perdidas, forma parte de este cuerpo social que se devora a sí mismo. Madre por doquier. Hijo sobre hijos, buscándose. Una y otra vez con las manos extendidas. Y las niñitas se pintan las uñas. Y los niños traen sus rodillas rotas. Y el padre se absorbe frente al televisor encendido. Lástima que una palabra dure tan poco. Lástima que las miradas no se encuentren. Lástima que no pueda abortar este mundo. Lástima que no pueda abortar este mundo. La chaqueta azul, las charreteras han caído noche y día. En cada trinchera que ha batido de sed y desaliento caigo. No hago otra cosa que soñar con ellas. Nuestro objetivo, dice el capitán Rafael, es ocupar chorrillos. Y si podemos más, siempre será mejor. Yo deseo esos culitos, esas vaginas, grandes o pequeñas, nada importan los años, porque yo ahí haré de mi bayoneta una extensión de mi pene para engendrar la patria que nos pide Chile en las cartas. Recuerdo que siendo cabro chico, a veces viajaba con mis padres de Caldera de Altal en un trayecto que duraba generalmente cuatro horas. No había para qué correr tanto. A veces nos deteníamos en un lugar llamado Poza las Bombas. Hoy no funciona. Para beber un vaso de agua o eliminar un poco de agua. Allá lejos, las nubes aparecen misteriosas, preñadas de lluvias que no llegan. El río agónico espera silencioso, invisible, anegado por la imagen del agua seca, derrotado por insignias extranjeras y derrotado por lluvias que no llegan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!